Hola a todos, Álvaro Álvaro y estamos de vuelta con Tantei en el capítulo 2 del mapa de Lava L'Island Para continuar donde nos dejamos Vamos a coger la caña de azúcar que dejamos sin cogerla otra vez No han crecido ninguno árbol que se has puesto, eh, ninguno Sí, es que además está estratégicamente puesto para que no crezcan, tío ¿Sabes? No sé, los putos a los random Carne también, güey Huesos y leche, güey Yo lo llamo paquete de comida de emergencia, tío Pues sí, claro que sí Pero por este, ahhh Vale, caña de azúcar, cojo eso, cojido Vamos a probarlo un poco antes de que estaba en noche Vamos a aprovechar el día para... Casi me caigo Te vas dejando caña de azúcar por ahí, tío Sí Un cristal, un cristal, ven aquí, ven aquí, que lo vean Cierto Oye, un cofre, ábrelo, ábrelo Sí, 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 lo abro Vale, voy a quitarlo ¡Lol! Oh, equipamiento Vale, cógelo tú Somos unos genios, somos unos genios Coge el cofre y de paso, ya que estamos No me queda comida Tengo que hacer huerta ya Eh, había una hoza ahí, creo Sí, sí, sí El equipamiento entero, eh Vale Vale, vamos a seguir subiendo Dios, claro Ey, un territorio nevado Sí, sí, es verdad Un objetivo tenía algo con eso Ey, melones en la siguiente isla Otro cofre Tío, es que yo... Por la cara Puta... La distancia de render, hijo Pollo, se sabe Y un hacha de madera De hierro Eso de hierro Habría que llegar allí Claro, tío Espérate, espérate, espérate Llevamos de sobra con 4 stars de piedra, tío Pero de sobra Sí Habría que llegar aquí, ahí hay melón Y hay para conseguir... Podemos conseguir madera ya Trigo De hierro Y... Y yo tengo la de piedra Vale Tenemos piedra y madera Puente Básicamente Ahora de piedra Claro Déjame Que yo soy aquí Arquitecto, jefe Vale ¿Has visto qué pedazo de puente? Vale Voy progresando Ahora lo hago de piedra, tío Como muy larga Construir Pero estoy... Sobre la lava Por todas partes Y tres en los árboles Dos en los árboles Por lo tanto Hay que mirar Hay vacas Y ovejas Y cerdo, ¿no? He visto Toma He visto Sí, tío He visto Dos cerdos Ah, sí El cerdos Está ahí al fondo Dos Pañal Lo he visto yo Ya sin giro, tío Me cago la hostia Muy lejos Tú que vas de verte Sí Bastante todavía Yo creo que nos vamos a hacer la casa Ahí mismo Vamos a por las otras cosas Mira, voy a ir a por las otras cosas Ve, ve tú Entra Vamos a por las otras cosas Ah, tengo que sobrar No, la piedra que me queda Y si cogemos Nos vamos a la del brick La casa en el brick Sí, no Yo creo que vamos ahí En lo de Teila En isla, tío Venga Ahora el problema es encontrar La agujerita Creo que era aquí arriba Era aquí Sí Toma Toma, toma Un resto de planta Que rompo Una de semillas A la primera Es verdad Y ya no son Hemos cogido el carbón De donde La dañón Esa rara Esa cuevecilla Deberíamos No Deberíamos explorarla también Que había carbón Vamos a pasar Sí Pero yo creo que Es cuando estemos Preparados En comida Casi nos activilla Y a ver si encontramos Yo es que ya no puedo Ni correr, ¿sabes? Carne de zombi, tío Tampoco tengo Y tengo 16 de pollo Que no quiero calentar Pero no Porque Me quiero calentarlos Vaya Antes de comérmelos Hombre, por supuesto Ya lo tenemos Vale, vete cogiendo los melones Ey, una vaca se quiere huir Se quiere huir La vaca No estoy Vaca Vaca Hostia Como ha llegado la vaca Vaya, tío No sé Vaca Venga, vaca Venga, vaca Venga, vaca Venga, vaca Vuelve Vuelve Eh, cristal con cofre Noo Aquí arriba Ah, vale Aquí arriba Vamos a coger el hierro Tú te encargas de los de los árboles Y yo me encargo de los de los cristales Tío ¿Te das cuenta? Sí Me estoy moviendo de aire Parece intencionado Tengo menos aquí Voy a comer Voy a dejar uno Aquí Me muero de hambre Vale No, pues yo como cuando el zombie Ábrelo Voy a romper Oh LOL Toma 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 Coge tú No, no No, no Lo mejor es esto Lo mejor es esto Lo mejor es esto, tío LOL El hacha de... LOL LOL Vale, pues vamos a coger todo Deberíamos coger... Mira, un huevo Bien Vale, vale, vale Lo que pasa es que Ven aquí abajo Que yo no tengo el equipamiento entero Y no puedo... De... Aquí... No, aquí está el huevo Aquí abajo Vale Vale, vamos a coger todo el... El melón Y estos animales... Viven en peligro, ¿eh? Constante En peligro de este, tío Están aún... Sí, sí, es que en un bloque hay, tío Ahí Hay un bloque Ahí, pues ahí se meten Para eso valía las tijeras, ¿eh? Pelar a la... A la oveja Sí Cierto Voy a acabar de unirte Vale, voy a pelarlas Pollo, muere Pero no puedo coger... ¡Muere, pollo! Me lo llevo yo Vale, yo cojo la lana... Cojo el melón Ostras, esta noche... Cojo el melón que encuentre Vamos a coger la lana rápido Y hacemos la cama y dormimos Vale Eh... ¿Dónde hay ovejas? Aquí hay una, bien Ahí va, ahora suena raro cuando les quitas la lana Sí El problema es que no sé dónde ha caído Ey, oveja Vale, aquí ya les he quitado la... Mira, ven Aquí hay dos Ya Vale Vale Vale, voy a coger más Vale, ¿cuánta lana tienes? No, la que has cogido tú Ah, no, tengo tres Mira ¿Tres? Yo tengo una Negra Vale, necesitamos Dos más Y está anocheciendo Y está anocheciendo Claro que sí Nada, estoy poniendo antorchas por ahí Por todas partes ¿Qué haces? Ostras Ah, que esto es un hombre Creía que era tú, tío Lo... Que susto No me des la... No me des... No le da más zombie, tío Que no soy yo Ey, comía zombie Que pollos Esqueleto No los voy a matar porque no viene bien para los huevos Sí Básicamente sí Eh, ahora los pollos vienen semillas Sí Venid, pollos Venid Tenemos un problema, güey Ah, vale Es que están todas las ovejas al límite, ¿sabes? Ya Vale, no puedo Viven así, tío Es que me da un miedo Al límite porque como me aparezco un... Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Tengo un cofre Venid... Venid... Los dos cojeritos Todo Me lo foco con la tijera y ya está No, no, plotes, no plotes, no plotes Menos mal Me voy con... Vale, ya está ¿Venid o qué, pollos? He cogido... He dejado todo Vale Va por lana Venid, venid Venid Positos, venid Ah, que te he visto que me has visto Toma chazo Vale, tengo cuatro de lanas Podemos dormir ya Espérate, espérate Espérate Ven, pollo Pollo, 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 pollo Te veo persiguiendo un pollo Dale, pollos encerrados Jaja, se toma la gente ¿Dónde está? Pues cogiendo lana, ya tengo lana suficiente para dormir ¿Pero dónde? Aquí es la tuya Mira, aquí hay La mía Vale, hola Hola ¿Dónde están los pollos? Eh, metíos Donde lo escuche Aquí, aquí abajo Lol Espérate, pobrecillo Pones un tocha También, es que no tengo Pónsela Vale Eh, dormimos, si quieres Hacemos las dos camas, dormimos y Lol Espera un momento Aquí, al aire libre Viendo las estrellas Hola, creeper Creeper, che, che, che Te alejas Eh, si me vas a estallar, mírame, eh O sea, va a estallar y de repente mira un lateral, ¿sabes? Hola, pollo Con eso, ya tenemos Uy, coño Sí, te he pegado, eh Llega hasta el powerplay Te he inflado palos Aquí he comido hace un poco el tubo, ¿sabes? Eh, veo en las torchas que yo O dame Ah, va, por ti O dame que yo no tengo ¡Lol! ¡Lol! Que me mata Me mata Me va a inflar la cabela Me, no, me mata a mí Y me mata a mí también Así, por la cara Corre, güey Perfecto Por la cara, tío Pero si yo no la he visto Es que los enemigos me pegan, que te cagas ¿Y la has visto? Lo que pasa es que creía que no la, no te había visto Ahora Ahora hay que llegar allí Y coge las cosas Básicamente Básicamente Corre, por esto Con todo petado aquí de gripe ¡Hala! ¡No! ¡Gripper! ¡Lol! Ya, ya lo acabo de escuchar Otro Y viene otro por ahí Y la has gayao Y lleva un lag que te cagas Corre Esqueleto ¡Dombi! ¡Ay, corre! Quiero mis cosas Vale, y ya estoy Voy a coger todo lo que puedo Luego le está todo petado De bichos Toma ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué esquivamiento he hecho ahí? Te la has perdido Venga, venga Cojamos todo Aquí tienes más cosas Y ahí hay un hacha Calabaza Mi hacha Aquí tienes más cobesta Tengo todas las hachas, Dios ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Qué pasa? Aquí tienes más cobesta Vale Pues vamos a dormir Sí, porque todavía queda Sí, por favor Aquí arriba Al aire libre Sí, anda Tienes tú la semilla y el melón, ¿no? Supongo Menos la lana Pásame la lana La verdad Una cama hecha pa' ti Oh, cama Cama, cama, cama Bueno, y la otra cama hecha Vale Vale, a dormir Ah, y las estrellas Listo, vale Coge tu cama Y la mesa Vale, listo Qué facultamiento de mesa de crafteo Acabo de realizar No, 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 no Enderman no Enderman no Así, by the face Me ha dejado medio corazón, ¿eh? Tienes comida Voy Bueno No, 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 no ¿A dónde vas, pollo? Otro creeper Es que no tengo Los pollos ya no siguen al trigo Ahora siguen a las semillas Da igual, aquí hay dos pollos Ostras Vamos a comida por el agujero Nos habíamos dejado 64 de De ¿De qué? De cuerdos, chaval Va, fuera Joder Pásamelo Pásalo Es donde los pollos Que se escapa, pollo Va, se ha ido yo Pásamelo Yo el otro pollo Sí, ahí ha ido, anda Total Puto creeper Putos domingueros Putos domingueros Es que ahí me ha Me ha fallado la envolvente, tío Ahí Vale, vamos a Hostia, otro Enderman Espérate Deja de recuperar, tío Que voy a corazón Corazón y medio Dos corazones No me mientes No me mites que no he mirado No me mientes que no he mirado La 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 Pasa de mi Pasa de mi La 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 Vale, todavía no hay yo A ver Tío, los animales aquí viven Dívidos en serio Aquí viven en serio Y esquivando creepers, ninja chaval ¿Te has dado cuenta que se nos ha olvidado allá arriba, Gu? ¿Dónde? Cierto Cierto, cierto, cierto Y veo un cofre desde aquí Veo un cofre desde aquí Vaya, voy a coger el cofre ese Vale Yo mientras voy haciendo Vale De aquí arriba Vengo por aquí Putos creepers Estos creepers Yo estoy en la casa, güey Vale, ¿dónde estaba el cofre? ¿Dónde estás? Todo Vale Dios Cabo jajita se me cae Me da miedo entrar en la casa esa, tío Vale, tengo, tengo el Espérame Espérame Voy a por el cofre Doble Hombre Pero no parece que haya TNT Ni Pleasure Place Yo no me fiaría No, 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 si quiere entrar Pero yo no me fiaría Hombreos gigantes Voy a tapar todos los cojeros Oh, oh Soy un puto genio Soy un puto genio Soy un puto genio Soy un puto genio Venga Dos stacks LoL Dos stacks Y un, dos, tres, cinco, seis, siete Otas de lana LoL Ey, otro cofre Con cristal Dios 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 Todo un equipamiento entero de hierro Cositas buenas Dos stacks de flechas Y un stack de No, y un arco, perdona Vale, pero no tengo equipamiento Así que, vente pa'ca Y listo Yo creo que nos Mira, nos Nos instalamos en esta casa Y listo Y cortamos el El video Sí, ¿no? Ya va siendo Después del piteo De ser activillado Señor Goku Mira, me lo voy a hacer a los Conor A ver si me sale Toma ahí Toma ahí Hueva, por encima de los árboles Ahí, ole Pues aquí no Ole, yo y mi huevo Que yo ya he ido tapando algunos agujeros Pero Ven, oveja Goku Es el tío que empieza a hacer un puente Desde la copa de un árbol Mira, aquí En este Aquí arriba Yo no puedo cogerlo Porque tengo todo el equipamiento entero ¿Sabes? Todo el Y no quiero ver lo que hay aquí dentro ¿Sabes? Pero es que me da miedo Paso Ven, ven, ven Ven, 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 ven ¿Tienes espada y hierro? Toma O coge Coge la de pie Sulta la piedra y coge eso, tío Y estoy comiendo Y no sé por qué no come Y Ahora Toma, miren lo que tengo para ti Voy a dejar todo esto en la casa esta Y Vuelvo a poner No hay Presser Play O por lo menos no la ve Lo Lo Pues si no la ve Mejor Míralo, por favor Mira, no le he tocado Mira, ya verás Lo Sol Somos unos putos genios Somos unos putos genios Somos unos putos genios Nos vamos a quedar vivos aquí, ¿no? Vamos a poner esta puerta Espera, deja, 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 solta, solta, solta Está un poco disporne Había arreglado yo la No le he tocado cuenta Ahí está Vale, voy a dejar todos los putos Vamos a inaugurar esto Toma Vamos a ordenarlo Mesa de estero Jopé Tío, en dos capítulos En dos capítulos Míentos los que hemos conseguido Lola El que ha hecho este mapa Se la hayo en la mano Poniendo cosas Aquí comida, ¿no? De tu derecha Vale Ah, por cierto Está mi más ortono patata Sí, sí, se me está Es verdad Las patatas La podríamos plantar Bueno, has visto Ya Ya Joven, pero es Tío, cuántas cosas Cuántas cosas Vale Comida aquí Comida por un tubo Cosas bonitas Cosas, cosas bonitas Pues no sé Pues aquí, tío Mira, vale De un lado y yo al otro Ahí, mira, ahí Vale Es que ahí Tenía un lagazo Pero de él Vale Pero no Cabe esto Tío, por las cosas Que hemos dejado En este cofre De aquí Tío, toda la madera Uy, uy, uy 32 de stone Dios, cuánta lana Y peor Es que me tengo tanta lana Yo qué sé Y no la cogí Ah, que había más lana Claro Que no Lol Que iba a soltar Ah, sí La or Esto 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 A ver, ¿lo pones? ¿O no? No lo quieres poner Esto Y esto Y esto ¿Tú tienes un arco Con flechas? ¿Ya? Tengo flechas Pero no un arco Y no tenemos hilos ¿No? Pues cojo Uno Pues cojo Uno de esos Arte Vale, vale, vale Pues me voy a coger Flechas Y yo ya llevo Yo ya llevo Yo no llevo flechas Yo no llevo flechas Yo no llevo flechas Bueno, llevo un arco de flechas Y la pólvora Los minerales Mira, los minerales aquí arriba Está aquí Y listo Pues Has cogido todo lo del cofre Ah, vale Y listo Sí Y en el cofre El que te he dicho Que iba a coger He dejado cosas Porque no me cabía todo No más tonto Ya iré a por él Vale, voy a coger el cofre Y lo dejamos A ver, lo coges o no lo coges No, vale Lo coges o no Pero si lo coges Es para hoy Ah, y el hacha de diamante Lo voy a dejar No me fío llevándolo encima Pues ahí Listo Vamos a dejarle esto Voy a cogerme la equipación Y listo Además se está haciendo el hache Justo Vamos a dejarle aquí Cortamos echándonos a dormir Voy a coger un pico de hierro En este cofre Hay un start de pan Que es para ti Va, me cojo medio Ya, yo también Ahora que lo pienso Es verdad Te espero Qué bonitas vistas ¿Te gusta la caza que he hecho? ¿Te mola? Esto me la he currado Bueno, por lo de siempre Dadle al like si os gusta Suscribíos a mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo